¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 19 de junio de 2024, 19 de junio de 10 años después. Buenos días, Cardos. Bueno, aquí ya tenemos todo preparado en la plaza. Hay bastante gente, hay que pasar controles policiales. Ahora mismo ya se están agolpando los primeros en la valla, pero os podemos contar cómo está ese balcón que va a hacer historia, por donde se va a asomar Felipe VI con su familia. Efectivamente, todo el mundo en su sitio preparado, porque una vez que termine esta revista a las tropas, su majestad el rey don Felipe, acompañado del presidente del gobierno, saludará en primer lugar a los presidentes del Congreso y del Senado. Mira hacia un lado y a otro del hemiciclo y agradece con el gesto y con las manos, hace gestos como diciendo gracias por este recibimiento. Está todo el mundo puesto en pie. Estamos viendo también en el atrio arriba, en la tribuna de público a las tías del rey, las infantas Pilar y... Bueno, pues así sonó, así sonó aquí en Onda Cero, aquella mañana de junio, en la que Felipe de Borbón, habiendo renunciado su padre a la corona, fue proclamado por las Cortes Generales nuevo jefe del Estado. Diez años. Diez años rey. Nadie está en condiciones de saber cuántos años más lo será. Todo rey es consciente de eso. Por eso una de las tareas principales, igual la principal, de todo rey es asegurar la continuidad de la institución, es decir, la estabilidad. Es decir, que el día que él deje de ser rey, por la razón que sea, siga habiendo un reino en el que reine su heredera, que es la princesa Leonor. Y la institución es una monarquía con apellido en España. Y el apellido de la monarquía en España no es Borbón. El apellido es parlamentaria. En la España Constitucional de 2024, heredera de la España Constitucional que nació en el año 1978, el soberano no es el rey. El soberano es el pueblo. No hay más soberanía que esta. La soberanía nacional, representada en las Cortes Generales. Y de esa soberanía emana la legitimidad de todas las instituciones. Desde la corona a los gobiernos autonómicos, pasando por las Fuerzas Armadas o por los sindicatos. La fuente de legitimidad es solo una, que es el pueblo. Todo él. No divisible y, por tanto, indisoluble. Esto es lo que dice la Constitución. Hace diez años fueron las Cortes Generales, representantes de la soberanía nacional, quienes proclamaron a Felipe VI como jefe de Estado. Majestad, conocemos bien vuestra firme voluntad de servicio a España. Las Cortes Generales tienen puestas grandes esperanzas en vuestra nueva y exigente misión. Hace diez años fue el nuevo jefe de Estado quien asumió públicamente que se debe al pueblo del que procede su legitimidad y que está sujeto, él y su cargo, a la ley primera del Estado, Estado de Derecho, que es la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Si algo tiene acreditado este rey es que conoce y hace suya esta norma fundacional que es la Constitución española y que conoce la historia de España y que conoce la historia de su familia y por tanto conoce cómo desentenderse de la Constitución o creerse por encima de la Constitución condujo a su bisabuelo, por ejemplo, a acabar embarcando en Cartagena para no volver nunca a España. Diez años de reinado, que son diez años en la vida pública de España y quedan para refrescar la memoria, para sacar lecciones, para hacer balances y esta mañana pues los haremos también aquí. Hay tres hitos, tres hitos en este decenio de Felipe VI. El primero, 3 de octubre del año 2017. Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. El discurso en defensa de la Constitución en el que instó a las instituciones del Estado a defender la Constitución frente a la sedición independentista en Cataluña. Sedición es como la calificó después jurídicamente el Tribunal Supremo. Primer hito, 3 de octubre del año 2017. Segundo hito, 15 de marzo del año 2020. El comunicado de la Casa del Rey en el que Felipe VI renuncia a la fortuna que pudiera haberle correspondido de su padre, el que le retira la asignación a su padre y en el que el rey repudia, de hecho, la relación de su padre con el dinero. Frente al ocultamiento y la ilusión de impuestos, la promesa de transparencia y de ejemplaridad. Y el tercero de los hitos, 2 de noviembre del año pasado. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. La hija y heredera, Leonor jurando la Constitución ante las Cortes Generales. La continuidad, la estabilidad, mientras el pueblo, que es el único soberano, así lo quiera. La monarquía en España tiene apellido y no es Borbón. El apellido de la monarquía en España es parlamentaria. La ministra portavoz no da basto en su función autoimpuesta de abogada defensora de Amigos en Apuros. Empezó con Begoña Gómez, desbancando al cordial Antonio Camacho, que es el abogado de verdad que tiene Begoña Gómez, que necesita hablar de que nadie más hable en su nombre. Y ahora sigue la ministra portavoz con el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, que al cabo de tantos años de carrera profesional, nada menos que en la fiscalía y en la cúpula de la fiscalía, hombre, está en condiciones el señor García Ortiz, es mayorcito ya el señor García Ortiz para defenderse él solo. El gobierno invasivo que tenemos haría bien en refrenar su afán por ser la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro. En ningún lugar está escrito que el gobierno tenga que meterse en todos los jardines y menos aún que tenga que ser actor protagonista en todos los seriales que se emiten en la vida pública española. Es que hay pocas cosas peores para un fiscal general del Estado que presume de ser autónomo e independiente que tener al gobierno jaleándole y tener a la portavoz del gobierno poniéndole matrícula de honor en su trabajo. El fiscal general del Estado está haciendo un magnífico trabajo. Confianza plena y absoluta a su trabajo y a su profesionalidad. Mal negocio para el crédito de la Fiscalía General del Estado que sea la portavoz del gobierno quien transmita esta idea de que el fiscal es uno de los nuestros, ¿no? O sea, uno de los suyos. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad sobre todo el día que García Ortiz consiguió salir airoso del examen ante el generalato de la Fiscalía, Junta de Fiscales de Sala, sin necesidad de recurrir ayer al ordeno y mando? Que recurrir habría recurrido si hubiera hecho falta, pero es que no le hizo falta porque ganó la votación y ganó el pulso, por tanto, que tenía planteado con los fiscales que han llevado la causa del proceso. Dice, ganó la votación por la mínima. Pues es verdad. 18 a 17 o 19 contándole el mismo, ¿no? Y ganó la votación porque participó a Dolores Delgado, como dicen hoy las crónicas. Aunque esté anulado su nombramiento, aún no se ha ejecutado la sentencia. Y porque votaron telemáticamente dos que habían presentado una hoja médica para lo que usted quiera, pero las reglas son las reglas y de las reglas sale que ayer el fiscal general pues ganó. El veredicto, digamos, está emitido por la Junta de Fiscales y dice que el criterio de García Ortiz es el mayoritario. ¿El criterio en qué? Pues en que aplicar la ley de amnistía tal como ha salido del Congreso supone apoyar la extinción penal de los condenados o encausados por el delito de malversación. O dicho en menos palabras que la malversación es amnistiable. Esta es la famosa voluntad del legislador a la que aluden los partidos gubernamentales. Limpiar a Puigdemont y a Oriol Junqueras del delito que claramente cometieron, el de malversación. La fiscalía está por la labor de que esa extinción se produzca de las responsabilidades penales. Ahora, la última palabra la siguen teniendo los jueces del Supremo. Y ahí no vamos a escuchar a la ministra Alegría decir que Llarena o Marchena están haciendo un magnífico trabajo. Porque de eso se trata. Siempre se trata de lo mismo que es aquí los nuestros, aquí los que no son de los nuestros. Puigdemont se comprometió con su parroquia a personarse en el Parlamento Catalán, es decir, en España, el día que se debatiera la investidura y ahora tiene el comodín Rull para retrasar el cumplimiento de esa promesa dejando para no se sabe cuándo el debate de investidura. Un mes y una semana después de las elecciones catalanas los candidatos no han tenido tiempo para amarrar apoyos y cerrar acuerdos. Se les ha ido el mes y la semana en otras urgencias. Lo que no hizo en un mes el señor Illa espera poder hacerlo en dos meses que son los que vienen ahora. O en verdad Salvador Illa espera que el Palacio de la Moncloa convertido en su oficina de negociación le resuelva el problema este que tiene con Esquerra Republicana para la investidura. El Palacio de la Moncloa porque después de todo quien tiene firmado un pacto con Esquerra Republicana desde el mes de noviembre es Pedro Sánchez. Salvador Illa lo más que hizo fue ofrecerse de salvavidas a Per Aragonés cuando Per Aragonés todavía estaba en sacar adelante los presupuestos autonómicos. Y ahí el PSC pues quedó como pagafantas, es verdad, cuando en común les dejó a los dos colgados de la brocha. Y ahora está comprobando el PSC cómo es el sentido de la gratitud de Esquerra Republicana. Yo te salvo la cara a ti con los presupuestos de este año, me ofrezco y pacto los del año que viene y ahora que tú tienes que ayudarme a mí para ser investido ahora me dices que te lo voy a poner todo lo difícil que pueda. La gratitud. En la Moncloa están en convencer ahora al resto del país de que esto no es lo que parece. Que ponerse a hablar de la financiación de Cataluña justo ahora que Esquerra se fija en la financiación de Cataluña como condición necesaria para echarle un cable a Salvadorilla no significa que esté negociándose el precio de la investidura de espaldas al resto de las autonomías que se financian conforme al modelo de financiación común. No es lo que parece, cariño, no es lo que parece. Declara la ministra Alegría que es compatible la relación de grupo con la relación de pareja viva el amor libre. Una negociación de financiación singular con esa negociación multilateral con las comunidades autónomas. Si es compatible pues es que es compatible. Entonces según la ministra no estamos hablando no estamos hablando de diseñar para Cataluña una financiación tan singular tan singular tan singular que se parezca más al concierto vasco que al régimen común. Este gobierno nunca ha hablado de conciertos. Ya, pero con los antecedentes del gobierno basta que no haya hablado nunca de algo para que acabe haciendo ese algo. Nunca había hablado de amnistía y tú fíjate. Ilumínenos Pachi López, usted que disfrutó como el Endacari de un concierto vasco que ese sí que es singular. Hablamos de la posibilidad de que cada comunidad pueda atender su diversidad su pluralidad su singularidad intrínseca. Pues acabáramos, ¿no? Lo que ya está en vigor. El modelo de financiación que está en vigor que eso pesa distintos criterios población, dispersión, extensión geográfica, edad de los habitantes para calcular cuánto le corresponde a cada autonomía. Ninguno de esos criterios por cierto es tener nacionalismos potentes con llave para investir gente. Ese criterio no existe en el modelo de financiación. Y aquí viene la paradoja que quizá Pachi López esté en condiciones de descifrarnos, ¿no? Si de lo que está hablando el gobierno es de afinar, revisar o mejorar el modelo de financiación que ya está en vigor, ¿cómo es que no hay negociación alguna abierta con los gobiernos autonómicos? Ni hay papel, ni hay documento, ni hay propuesta. Y sin embargo, sí existen dos documentos que el PSOE le ha firmado, uno a Esquerra y otro a Junts comprometiéndose a la financiación singular. Dígaselo usted que es de la mayoría gubernativa, Íñigo Rejón. No hay ninguna propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica encima de la mesa. Pues eso es, que no hay ninguna propuesta encima de la mesa de modificación de la reforma ni de actualización ni de nada. Pero sí hay un compromiso del presidente con dos formaciones independentistas catalanas que el propio presidente se ocupó de reverdecer en su entrevista del domingo en La Vanguardia. Si el gobierno pretende convencer a alguien de que esto no es lo que parece cariño de verdad que no que puedo explicártelo, hombre, empiece por convocar hoy mismo a los gobiernos autonómicos para pactar criterios de financiación incluido el gobierno autonómico de Cataluña como uno más. Y eso es lo que no va a hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno en funciones de Cataluña es Esquerra Republicana y si algo no tolera es ser tratado como uno más. Y menos aún cuando se trata de la financiación.